Yo llevo en el campo toda la vida, viendo a mi abuelo, viendo a mi padre. Soy nieto de agricultor, hijo de agricultor, agricultor. Recuerdo mucho cuando era pequeño y mi padre siempre quedaba en avisarnos a mi hermano y a mí que teníamos que ir a ayudarle al campo. Siempre nos ha hecho mucha ilusión ir de la mano de mi padre por el campo y ver lo que él hacía, porque siempre hemos estado muy ligados a él en este aspecto. Nuestra pequeña explotación agraria y nuestro almacén de patatas están ubicados en la provincia de Salamanca. Estamos produciendo alrededor de 18.000 toneladas al año de patata. El mejor cocinero en mi casa es mi madre, con diferencia. Es tan buena cocinera como tan buena persona. Siempre hace unos guisos tradicionales que cuando nos juntamos la familia a comer son unos momentos de gran calidad. Salud y buena campaña. El cambio climático a la agricultura está afectando de una manera importante porque ahora hay muchas menos lluvias. Este año 2022 ha sido el año de los retos porque hemos visto cómo incrementaban el precio de los fertilizantes, cómo se disparaba el precio de la gasolina, cómo se disparaba el precio de la luz. Al final eso afecta directamente a nuestros agricultores para poder conseguir una cosecha propia para la industria y rentable para el agricultor. La relación con Pépsico de nuestra familia viene del año 92. Nos sentimos tan cómodos y tenemos una relación tan estrecha con ellos que desde este año hacemos el 100% de las patatas para esta empresa. Y una vez allí ellos son los que seleccionan a qué productos van nuestras patatas. Normalmente pues suelen ir a Lays, Rufles, Gourmet. Icrop es un mix de tecnologías que usamos en Pépsico para digitalizar la agricultura, para apoyar a nuestros agricultores y agricultores para producir mejor patatas y en una manera mejor para el ambiente. Nosotros tenemos datos de datos de datos, de datos de datos, de datos de datos, de datos de inteligencia, de inteligencia, de aprendizaje y de aprendizaje. Todos of them están trabajando y apoyando a nuestros agresos en sus actividades de día a día. La enfermedad es una enfermedad que puede destruir completamente una planta de patatas. Nuestas tecnologías de iCrop apoyan a nosotros para evitar la planta, porque se prépare por si hay un riesgo de infectación. Con esto pueden organizar el trabajo y usar un fungico preventivo. Esto es importante porque los tratamientos preventivos son más económicos, mejor para el ambiente y mejor para el ambiente y mejor para el crop. Tenemos creciado 35 dashboards en los que están comprando toda la información que tenemos para cada parte del crop. El planta, el campo, la información de la información del crop, el desarrollo de los cropes, el cómo los varíetes se han presentado. También capturamos la información de la restauración, la temperatura, si están usando funciones solar o no. También capturamos todos los fertilizantes que aplicamos, los pesticidas, y también los consejos de irrigación que compartimos con ellos. Gracias a esta aplicación conseguimos la misma producción utilizando menos agua y siendo más sostenibles. Y nos sentimos muy protegidos para trabajar tranquilos y sacar adelante el cultivo. Para mí es una transformación. Es poner la sustentabilidad en el medio de las conversaciones. Gracias. 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 As we are working with more than 2,300 farmers in Europe, we can push them to use regenerative agricultural practices. We can support the livelihoods of their environment. I'm 100% sure that we are impacting positive with all our projects in PepsiCo because we are supporting our growers to optimize the water that they are using with our iCrop technologies. We are supporting them to reduce the amount of treatments that they are doing in the potatoes and we are supporting them to get more potatoes from their fields. Me gustaría transmitirle a la siguiente generación que la agricultura es una de las profesiones más bonitas que hay. Que pensando en una población mundial dentro de unos años brutal, tenemos que ser muy eficientes en la producción, pero sin descuidar el medio ambiente y sin dejar de tener en cuenta que aquí nosotros estamos de paso y tenemos que cuidarlo para los siguientes. Gracias. Gracias. Gracias.